¿Qué onda? ¿Cómo estás? Vente, vente, ven. Mira, acércate porque lo que vamos a preparar el día de hoy es una pizza casera que queda extraordinaria. Lo primero que vamos a hacer, a ver, ingredientes. Harina de trigo, vamos a hacer la masa nosotros, va a ser una masa hiper fácil de hacer. Lo que necesitas para preparar la masa es agua, sal, necesitas la levadura activa y seca, que es la que estoy ocupando yo, y azúcar. Y esto está facilito. El agua está tibia, voy a poner la levadura activa, voy a permitir que pasen unos 4 minutos, y vas a tener algo como esto. Claro, lo primero que tienes que hacer es mezclarla. La mezclas y tu resultado va a ser esto que está aquí. La levadura se activa. Lo que haces, ya que la mezclaste, el siguiente ingrediente que vas a agregar es el azúcar. Listo. Y ahora, la harina de trigo, le vas a poner sal, viene para adentro. Vas a agregar el agua, esa agua que tiene la levadura activa, que tiene el azúcar, y vamos a mezclar. Vas a obtener una masa de una textura fácil de manipular, justo como yo lo estoy haciendo ahora. Se empieza a humectar muy bien la harina. Y vas a permitir que repose. Es muy, muy importante que dejes que repose a temperatura ambiente. La cantidad de esta masa es, digamos, la cantidad para que te salgan dos pizzas de este tamaño, que son de más de 30 centímetros. O sea, alcanzan por lo menos para, pues sí, unas cinco personas, cuando menos. Te das cuenta, se hidrata perfectamente bien. Tú lo vas a hacer directo con las manos. ¿Ok? Mira. Imagínate que toda va a tener una textura justo como esta. ¿Sí? Importante. Tápala con un trapo húmedo. Déjala reposar a temperatura ambiente. Va a crecer un poco. Y lo que tú vas a hacer es que vas a poner, antes de estirar la harina, y de ahí facilito. Vas a tomar los bordes y vas a comenzar a moldear la pizza. Esto está fácil. Cuando te digo está fácil es, empieza justamente a colgarse. Tú vas a utilizar tus dos dedos, el índice y el pulgar, y vas a ir marcando poco a poco en los bordes. Lo puedes hacer primero sobre la tabla o sobre la charola, justo como lo estoy haciendo yo. Y cuando te sientas más cómodo, lo haces en el aire. De esta manera, pues la gravedad va a permitir que se vaya estirando la masa. Lo hago aquí para que tú vayas viendo cómo voy poniendo mi pulgar. ¿Sí? El pulgar va marcando el lateral. Y de ahí, pongo, puedes utilizar el puño para ir dándole vuelta. Y si te das cuenta, toma una forma circular. Facilísimo. Facilísimo. Y ahora, el siguiente paso, pues está fácil. Salsa de tomate. Ya te he enseñado un par de versiones de cómo preparar la salsa de tomate en mi YouTube o en mis redes sociales. Lo que vas a hacer es que vas a cubrir del centro para afuera. Y voy a poner del centro para afuera. Ahora, sin que sea demasiado abundante, sin que sea demasiado abundante la salsa de tomate. Sí me aseguro de que se cubra, básicamente, gran parte de la superficie. Ahí. Lo voy a repetir ahora con la que tengo acá enfrente. Qué bien, ¿no? Así lo puedes preparar tú, tu propia pizza, con tus propias coberturas. Tengo entonces la pizza, ¿ok? Siguiente paso. Pues ya te la sabes también. Vas a cubrir con un poco de queso. Bueno, más bien, pues, sé generoso o generosa con el queso. Y de aquí, ya que las tienes, la masa que recién hiciste, la extendiste, le pusiste el puré de tomate o la salsa de tomate, le agregamos el queso. Vas a precalentar tu horno a 200 grados centígrados. Es importante que tenga esa temperatura para que la textura sea agradable. Lo que va a pasar es que se va a fundir el queso. Y después de eso, entonces le vamos a poner la cobertura. Le voy a agregar arugula, ¿no? Este, ya sabes, tiene un sabor ligeramente picocito, como a mostaza. Le da una presentación impecable. O al menos a mí me fascina. Le vamos a poner, ¿sabes qué también? Mucho color, textura crujiente. Le vamos a agregar unos rábanos. Vienen algunos rábanos. ¿Te das cuenta? Lo estoy haciendo sin orden. Pero comienza a generarse como una paleta de colores. Y también, cuando hablo de colores, bueno, pues, esto quiere decir que cada uno de los diferentes colores, de los ingredientes naturales que estoy ocupando, le entregan un beneficio diferente a mi organismo. Un toquecito más de arugula. Y ahora sí, me voy con, bueno, pues, con esta proteína tan generosa para nosotros los mexicanos. Porque, bueno, pues, es un producto que es accesible, de extraordinario sabor. Ahí está. Oye, chef, no encontré el de la línea gourmet. ¿Le puedo poner el atún, el tradicional, el que viene en aceite o el que viene en agua? Claro, se lo puedes poner. Tú lo decides. Yo estoy utilizando este porque, ¿sabes qué? Me encanta que viene así, justamente, en trozos grandes. Y para la presentación creo que es un hitazo. Y en términos de sabor, bueno, pues, fantástico también. Ahora le vamos a agregar un poco de cebolla morada. La cebolla morada la puse a encurtirse. Ya sabes, un poco de vinagre, sal, orégano. Y entonces la pongo mezclada con el resto de los ingredientes. Y esto, para mí, esto es un poema. Este es un poema que tú puedes replicar durante el fin de semana. Te vas a tardar muy poquito. Ya viste lo que yo tardé. Y así de fácil tienes una pizza casera, hecha completamente al natural y con ingredientes que le vienen bien a ti y a tu familia. Si te gustó la receta, bueno, pues, ya te la sabes también. Dale dedito para arriba, dale like. Y nos vemos a la próxima. Vente, vente para acá porque vamos a preparar juntos unas empanadas de atún a la veracruzana que te van a fascinar. Mira, los ingredientes son súper, súper sencillos. Yo sé que de pronto cuando te digo empanadas, pues, a lo mejor se puede pensar, ¿no? Que tú mismo o tú misma hacer las empanadas puede ser complicado, pero te vas a dar cuenta que es facilísimo. Voy a comenzar con el relleno. Lo primero que hice, puse aceite en el sartén y de aquí me voy a ir de volada, ¿no? Voy a poner un poco de cebolla. Viene la cebolla. Su majestad, el ajo viene para adentro. Uy, uy, uy. El aromita se deja sentir. Voy a agregar potasio en forma de tomate. Mira, qué bonito es lo bonito. Y aquí le vas a dar una leve salteadita. Ahí está. Para después agregarle, vienen los pimientos. Pimientos, ya sabes, vitamina C. Un pimiento tiene más vitamina C que un limón entero. Deja que se vayan mezclando. Tengo un poco de papa precocinada, pero antes de poner la papa precocinada, le voy a agregar el puré de tomate. Bien, el puré de tomate. De preferencia ocupa puré de tomate natural. Ese que haces tú, ese que puedes ocupar a lo mejor de los tomates que se han suavizado demasiado. La verdad es que es una muy buena manera de evitar el desperdicio. Ahí está. Ahora, siguiente paso. Te había dicho, tengo un poco de papa, agrego las papas. Están cortadas muy, muy pequeñitas y están cocinadas previamente en agua. No les puse nada más. Agrego las aceitunas. ¡Ay, qué bonito! Puras grasas buenas en forma de la aceituna. Y el siguiente paso, bueno, pues viene el ingrediente estrella y voy a ocupar el atún tumi en agua. Mira. Vamos a poner un poco de las chile chilaca, viene para acá, lo corté en rodajas. Le agrego un poquito de tomillo. Un poquito, vinito blanco. Ándale, pues. Y un par de hojas de laurel. Lo voy a dejar ahí, que se reduzca el vino blanco, que se vaya reduciendo también el puré de tomate. Y ahora me voy a ir con la masa. Mira, para la masa. No necesitas más que estos ingredientes. Harina de trigo, que está previamente cernida, agua caliente, sal y aceite. Eso es todo lo que necesitas. Voy a hacer una especie de círculo al centro. Voy a agregar ahí la sal. Agrego el aceite. Agua caliente. Mira, una vez que se forma la masa, lo que vamos a hacer es que la vas a dejar reposar 20 minutos. ¿Ok? Y vas a obtener justamente una como esta. Esta la dejo reposar 20 minutos. Te muestro que ya quedó. Tucu, tucu. Ahí está. Eso. Y me sigo con esta. Y para esta, lo que voy a hacer es lo siguiente. La vamos a extender. Esta ya te la sabes. Un poquito de harina sobre mi superficie de trabajo. Y ahora vamos a estirar. Siempre marca primero una cruz. Siguiente paso. Muy fácil. Lo que vas a hacer es que con un cortador circular vas a cortar la masa y vas a dejar que se enfríe el atún. Muy importante. Tienes que dejar que se enfríe el atún. Ahora sí. Mira qué rico. Le vamos a poner ahora sí el relleno. Que está inspirado, por supuesto, en la receta del atún a la veracruzana. O más bien del huachinango a la veracruzana. Que es una receta extraordinaria. Solo que yo le estoy haciendo con el atún. Mira. El siguiente paso es muy fácil. Si te das cuenta, dejo una pequeña línea, ¿no? Imaginaria alrededor de la masa y el atún. Y eso lo hago para que cuando yo cierre, las empanadas las puedas cerrar directamente con un tenedor. Esta a mí me parece que es una de las formas más fáciles de cerrar las empanadas. Ahora les voy a poner un poco de huevo, ¿no? Que les va a dar brillo y al mismo tiempo se va a convertir en súper pegamento. Pero si te das cuenta, esto fue muy, muy fácil. Ahora, te había dicho, vas a barnizar con huevo. Porque yo no sé cómo tú quieras terminar estas empanadas. Lo puedes hacer de tres diferentes versiones, cuando menos. Mira. La primera. Le vas a poner el huevo. Que ese huevo yo normalmente le agrego un poco de agua para que me rinda más. Y de aquí te la llevas directo y sin escalas al horno. O no le pones huevo. Y te la llevas directo y sin escalas al aceite precalentado que tenga en el sartén. La otra opción es que no solo no te la lleves al horno, sino que te la lleves a una freidora de aire barnizada con el huevo. Y también te va a funcionar y te va a funcionar muy bien. Mira qué bien se ve. Oye, ¿cuánto tiempo la debo dejar? Mira, hasta que cambie de color. Justo como acaba de suceder, la retiras. La voy a poner en un platón, ¿no? Con un poco de esta toalla absorbente. Si la vas a llevar a la freidora de aire, bueno, pues ahí aplícale 180 grados aproximadamente por 15 minutos, ¿ok? Y mira qué bien quedan. Ya sea en la freidora de aire, ya sea que lo hayas hecho en aceite. La verdad es que estas son tres diferentes opciones que quedan extraordinarias. Mira qué bonito, qué bonito es lo bonito. Mira, la voy a partir por la mitad. Está caliente. Pero mira qué rico.